¿Cómo les va? Estamos en la Piedra del Fanático y hoy vamos a hablar un poco del fútbol local. Se están definiendo en la última jornada de la LPF y de la Liga Prom. Ya hay bastantes clasificados, hay equipos todavía en la pelea. Así que vamos a hacerles un pequeño resumen rápido de los que pueden todavía meterse y los que ya están en los play-offs de la siguiente ronda. Equipos favoritos... Ok, estamos hablando de... LPF, ¿no? Alianza. LPF. LPF. El equipo del oeste, ya está clasificado el equipo de universitario. Esta liga está actualizada con la jornada número 14. El día martes en la tarde se jugó el partido suspendido porque por primera vez el Nido del Fénix recibió unas fuertes lluvias y hubo que cancelar por las inundaciones que se restaron en el terreno. Y el CAI le quitó el invito al universitario de 14 partidos. Le metió un 3-0 en el Virgilio Tejeira. Por eso el universitario y el CAI ya están clasificados para la siguiente ronda. El universitario con 30 puntos, el CAI con 27. Por ahora el universitario se mantiene directo a semifinales y CAI estaría yendo a los play-offs. Ok, ok, ok. Una pausa ahí, una pausa ahí. El primero pasa directo a semifinales. Correcto. Que sería universitario. ¿Cuántos pasan a estos play-offs? Segundo y tercero de cada grupo. Se mantiene como cuando la época era de 10 equipos, que los dos primeros son directos a semifinales. Y del tercero al sexto a los play-offs. O sea que ahora pasa el primero a semifinales y el 1 y 2, no, el 2 y el 3 a play-offs. De cada grupo, ¿no? Correcto. En la tercera o cuarta posición están ahí empatados. El Veraguas hace 23 puntos venciendo al Atlético de Chiriquí en el Estadio San Cristóbal. Y Herrera se queda con 22 puntos después del empate con San Francisco, que ya los fanáticos están pidiendo que lo voten al técnico. Que cambien la directiva. A todos. A todos. El gerente de deportivo. Cambio profundo en San Francisco están pidiendo los fanáticos de la Chiriquí. Entonces se mantiene. Veraguas con 23, Herrera con 22. ¿Qué es el último partido, Javi? Pasa uno de los equipos en el interior, Herrera, Veraguas. Si no estás, Javi, distante porque no conoce mucho del fútbol local. Es eso. No, pero eso. El equipo cada vez se está metiendo. Gracias, Facundo. Ya no tengo que decir más nada. Cuando quieras empezamos a hablar de Alianza y Sporting que están casi eliminados. Casi no. Eliminados. Ah, ok. Ni siquiera casi. Este, la otra conferencia de la Liga Panameña del Fútbol. Para mí pasa Herrera por lo que me preguntaste. El plazo. El plazo Amador venció 2 por 0. Hace 27 puntos y ya está clasificadísimo en el primer lugar de la conferencia este. Y la pelea está dura entre el Club Deportivo del Este y Sporting. Hay solo tres puntos de diferencia. Ellos miércoles en la noche van a jugar el partido suspendido que se postergó por casos de COVID en el equipo de Sporting de San Miguelito. Si Sporting gana, se mete en la pelea, empata el Club Deportivo del Este, lo empata Tauro que hizo 18 puntos luego del empate con Alianza 0 por 0. Y el Árabe se mantiene con 16, ¿sabes Rey? ¿Cuántos casos de COVID tienen que haber para que suspendan un partido? Hay que buscar el protocolo, el manual de biosimilidad de la Liga. Sporting es mi equipo y todo, pero para mí el partido no tuvo que haber sido suspendido. A mí solo tres casos. Tres casos. En Europa me ha tocado ver equipos que han llegado con la banca justa. Han llegado a la banca justa porque hay muchos casos de COVID, pero les ha tocado jugar. ¿Hasta cuándo tú dices esto se puede jugar, se puede jugar, se puede jugar? Ahora no se puede jugar. Parece que en este caso tres ya era para no jugar. Entonces, no me parece justo con todo el que el Sporting y mi equipo. Puede ser que no sé cómo Costa del Este permitió esto. Ahora capaz viene Costa del Este y pierde con el Sporting y entonces ahí van a llorar. Llorar sobre el mojado porque ya no se puede hacer nada. ¿Cuántas fechas son? Que yo creo que como yo, varias gente está enredada, sobre todo porque hay dos veces entre ambos grupos, entre las dos conferencias. Entonces yo no sé, ¿cuál es el total de fechas? 16. Son 16. Queda solo una jornada. Acá falta que se ponga el partido entre Sporting y Costa del Este. Yatauro empató con Alianza, hizo 18 puntos y Árabe perdió contra Plaza, se queda con 16. Club Deportivo del Este ganando ya que se asegura un segundo o tercer lugar. Si pierde, todavía la última fecha que se va a jugar en simultáneo el día sábado, va a estar para Sporting, para Árabe, para Tauro o para el Club del Este ese segundo y tercer lugar. Está más cerrada la conferencia, la conferencia donde están los equipos supuestamente más fuertes. ¿Y con quién cierra cada uno? La última jornada va Alianza contra Plaza, es un partido que no decide nada porque Plaza ya está clasificado, Alianza ya está eliminado. Nadie preguntó por ese equipo. El equipo está eliminado, no sé por qué sigues hablando de ese equipo. Cuando hablemos de Liga Pro, no hablas de ese equipo. Cuando no hablas de ese equipo, no hablas de ese equipo. El Club Deportivo del Este jugaría contra el Tauro, que en el caso de que el Sporting gane el día miércoles, los dos tendrían la misma cantidad de puntos y uno podría clasificar y el otro quedarse por fuera. Pero mira la diferencia. Depende Julio, ahí su continuidad. Y el otro partido sería entre el Árabe y el Sporting. De perder el Sporting contra el Club Deportivo del Este ya estaría eliminado y el Árabe necesitaría los puntos para ganar. Pero al final, esto en general, nadie quiere regalar puntos. Entonces estamos lejos de España. Son dos torneos, ¿no? Correcto. ¿Y este Club Deportivo en este Tauro? Es la última jornada. Hay que ganarte de este Sporting. Son dos torneos y por más que Alianza esté eliminado, disculpen que usé Alianza de ejemplo, pero Alianza eliminado no podía regalar con plaza porque para el descenso... ¿Cómo el Sporting está sobrado? Para el descenso a final de año es la sumatoria de los dos torneos. Por ahora, en la tabla general, San Prava de último con 10 puntos, Alianza le sigue con 11 y es patado Sporting de Atlético Chiquí con 15, Sporting con un partido menos. Por eso, Alianza no puede dar todo por perdido. O sea, si puede sacarle 4 puntos a San Fran para que el otro torneo tenga ese back-up ahí. Alianza que gane, que le gana plaza y para el plaza clasificado. Aprovechen. ¿Cuándo vamos a hablar un poquito de un equipo que fue desmantelado siendo campeón de la LPF al principio de esta temporada? Si lo está haciendo bien con los pelas, no se toca el tema del cae porque es mi equipo. No, independiente de la ferrera, para felicitar un equipo, como dice Javi, desarmado. Ya han sacado todas las figuras. Han mandado a préstamo a varios jugadores, al de Herrera, al Veraguas y sin embargo está en segundo lugar. Y los que se prueba el extranjero, que Fajardo se está en Ecuador. Primero la conferencia este de Liga Prom. En esta Liga son 24 equipos, solo clasifican los dos primeros de cada grupo. Van a ir unos cuartos de final. Primero, Norte y Sur de la Conferencia Este y Norte y Sur de la Conferencia Oeste. El único grupo que no está definido es el grupo Norte de la Conferencia Este, donde todavía Sporting, Árabe y Centenario tienen chances de clasificar. Un Messi ya clasificado con un equipo con buenos refuerzos, con uno de los goleadores de la Liga, como lo es el Jair Rentería. Y en el grupo Sur, Plaza Amador y Alianza, Plaza todavía con un partido menos, ya están clasificados. El resultado que definió esto fue la victoria de Panamá City, que le ganó al Club Deportivo del Este. Un Panamá City que nadie daba un peso por ellos. Que no ganaron ni un partido. Ganaron tres partidos, empalaron otros tres. Se van invictos en su primera participación contra el Tauro. Tauro no les pudo ganar en los dos encuentros que tuvieron. Le ganó al Club Deportivo del Este. Le pudo ganar a equipos de la otra conferencia, creo que fue el Centenario. O sea, Panamá City, Javi, opiniones sobre este equipo. ¿Pero por qué hablas tanto de Panamá? ¿Qué pasa con Panamá City? Sí, porque es un equipo que no existía. Un Messi era conocido en el distrito de Panamá City. Es un equipo más amistoso de hace poco. El 3, Champions, Centenario. Sí habían jugado en el distrito de Panamá. San Martín jugó en el equipo de LNA. Vamos a sentir algo nuevo de esta parte. Nuevo en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. Vamos a ver la siguiente. Mira, cómo es lo de que haya distintos grupos aquí, cuatro grupos diferentes. Para mí, en lo que yo vi, Alianza juega mucho mejor que un Messi. Un Messi está de primero en un grupo. Sí. Y Alianza juega muy bien. Juega muy bien al fútbol. No porque sea el equipo de Facundo. Es uno de los mejores equipos que he visto en la Liga Pro. Entre Sur y Norte, si vemos la diferencia de puntos, Plaza, Alianza, Tauro, Club del Este y San Martín ganaron la mayoría de sus partidos interconferencia a los equipos del Grupo Norte. Tampoco están con Panamá City, tú sabes, ¿no? No, pero digo que ellos le ganaron a Champions, le ganaron a Centenario. En el intergrupo, tú dices. O sea, que el intergrupo les favoreció. Exacto. En su grupo hubiesen, que no existe, quedado de último. Pero como hubo partidos con otro equipo de otra conferencia, les aprovecharon. Vamos ahí a la otra conferencia del oeste, del otro lado del puente, donde el Atlético Nacional y el Club Atlético Independiente ya están clasificados. Club Atlético Independiente con muchos pibes, con muchos chicos. O sea, el CAI y la policía. Exacto. Es que me hablas con unos nombres que... Con el nombre correcto. ¿Quién es? Quedé perdido. ¿Quiénes serán los menores del CAI? Si los menores del CAI no van a jugar con el RPF. Tienen 16 años, lo que están jugando. Seguro... Siento y voy a tirarme mi bombo nuevamente. El CAI es el equipo que hace años, para mí, es el que mejor trabajo está haciendo en Panamá. A nivel de títulos, creo que hasta en representación internacional. Infraestructura. Infraestructura, la exportación de jugadores y, sobre todo, ese relevo. Se les va a una generación, llega a otro. Se fue... Hace muchos años no. Se fue Romich. Se fue Jormann. Se fue el otro. Ahora, Stephen se fue. Stephen se fue. Se fue Fajardo. Y siempre encuentran el reemplazo. Y lo hacen bien, como que en todas las categorías. Creo que el CAI se ha convertido... Para dolor de ustedes, fanáticos del esporte y de la alianza. No, no respira así porque es la verdad. Es una potencia. Milagrosamente haría ser clasificado ahí en algo. Milagrosamente. Floja actuación de San Francisco en ambas categorías. También encontrarnos en el último lugar en el equipo Liga de Trump. Judelas con uno de los goleadores del torneo de sus 22 goles. 14 los hizo Alberto Ramírez. Que pudo jugar en el Deportivo Municipal. Las Águilas de la Universidad de Panamá. También se quedan a mitad de tablas. Panamó Este. De muy buena campaña. Se quedó fuera de la clasificación. En el duelo directo con el Independiente de la Chorrera. Entonces no fue tan buena campaña. Que ahora en tercer lugar, bastante por arriba del resto. Paco, mojese, mojese. Ya le estás hablando mucho de datos y yo no sé qué. ¿Quién es usted como favorito para ganar la Liga Prom? Que estaba hablando un poco de punto y de posición y de arriba. ¿Quién es usted como favorito? Alianza. Alianza. Juegan bien. Juegan muy bien. Es uno de los mejores equipos de verdad. La final que yo veo es Alianza-Atlético Nacional. Y según los emparejamientos podrían jugar la final. Puede jugar la final. No chocan antes. Así que... ¿Sabes? Creo que la policía, que es Atlético Nacional, no creo que estaba favorito inclusive antes que empezar el torneo. Sí, por los refuerzos que tiene que son... Por el equipo que ha podido jugar. Por muchos años. Pero son cinco... O sea, tiene refuerzos, pero tiene cinco refuerzos igual que los demás equipos que no son del EPF. Recuerda que los que son del EPF solo tienen tres. Alianza tiene tres refuerzos. Los equipos que no son del EPF tienen cinco refuerzos. O sea, la policía puede tener cinco, pero juegan once. La mitad del equipo son refuerzos. Sí. Por lo tanto... Un policía-Alianza en la final. Un policía-Alianza. ¿Y qué va a pasar con la Liga Prom la siguiente temporada? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Por ahora, clausura del 2021 y apertura y clausura del año 2022. Hay que ver en qué momento se comienza a ver una posible reestructuración. A la gente le han gustado los dos equipos. Los equipos del interior han pedido cambios para poder jugar todos contra todos y de vuelta, que sea una liga de 22 jornadas. Hay que ver qué es lo que se puede hacer. Atlético Chiriquí tuvo... Plata. ¿Quieren más jornadas? Plata. ¿Quieren más jornadas? ¿Quieren más jornadas? ¿En el estadio? No, no, no. Atlético Chiriquí tuvo una queja de que ellos tuvieron que viajar casi seis meses más que los equipos de la Calpital. Yo no sé. ¿Y cómo han jugado las 22 jornadas a rocarlo? Yo no sé, pero veo difícil los viajes porque eso es plata. Y el equipo del interior necesita más dinero. Bueno, seguramente para la próxima temporada, por lo menos, si Dios lo permite, y la campaña de vacunación del país lo permite, vamos a dejar un poco más a liderar. Hoy esperemos que podamos tener el 100% del aforo en los estadios. ¿Ya te vacunaste? Yo, por supuesto. ¿Qué no? Soy un menor de 30. Ustedes son los viejos. Jajaja. 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 Si les gustó el video denle like, suscríbanse. O sea, denle dislike. Felicitaciones para la selección de González Panamá que está haciendo un gran trabajo en las eliminatorias de CONCACAF para el mundial. ¿En dónde es? Lituania. 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 Panamá potencia de CONCACAF en futsal. No es sorpresa que Panamá lo está haciendo bien en futsal sin una liga profesional. Muchos jugadores de ahí han jugado en Liga Nacional de Ascenso. Digo, Liga... Iba a decir Liga Prom. Segunda División. Segunda División. Que ahora es Liga Prom, que antes fue Ascenso. Muchos jugadores de ahí se mantenían en ritmo por ahí. Ángel Sánchez, el Gudri en su momento. Brando Mena. Todos han jugado segunda. Chaquetón jugó el objetivo. Chaquetón jugó conmigo en Inmeño, así que... Mackenzie jugó conmigo en Parque. Así que por ahí los pelados... Si hay alguna categoría en el fútbol nacional que hay que quitarse el sombrero. Es con la selección de futsal. Que ha llegado a dos mundiales. Liga profesional. Y acá es un nacional que meten ahí de vez en cuando. Que es una semana al año. Y... Y son... Incluso son potencia de CONCACAF. Es que hay talento. Palma tiene talento. Talento... No tenemos mucha disciplina, pero tenemos talento. Y en futsal... Por ahí vamos a tener un par de llamadas en otro programa con Brujo y con Bombardero Brown para ver esas ligas que se iban a hacer de futsal. Acaba de decir dos nombres que son agua y aceite ahora mismo. Ahora mismo es una buena. En un momento vamos juntos por la liga de futsal. Ahora... Acaba de decir llamadas. Llamadas. Estamos innovando en la piel de fanáticos. Vamos a traernos aquí. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Necesitamos futsal profesionales para más. Chao. Hola. Aburrido alaya.